Y bueno, pues el viernes pasado le hicimos este de conocimiento, esta posición, postura que tomó el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local para negarse a la revisión y eliminación del pase automático que dejaría a Carlos Amarripa Aguirre de ser Procurador General de Justicia del Estado a ser el siguiente fiscal general en Guanajuato. Con esto, pues bueno, se ha desatado una serie de reacciones en donde lo señalan como el próximo fiscal carnal y bueno, tanto líderes de oposición como activistas se oponen y exigen a Acción Nacional que revise esta medida y que se garantice la autonomía de la Fiscalía General. Pero bueno, pues este anuncio blanqueazul se había pagado por la toma de protesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día sábado y ahora sí, pues vamos a estar retomando el tema y para esto, pues saludo con mucho gusto a mi compañera Bania Jaramillo quien tiene la película completa de cómo se ha ido desarrollando, pues estas posturas encontradas a la determinación hecha por el grupo parlamentario del PAN el pasado viernes. Bania, ¿cómo estás? Hola Carmen y buenas tardes a todo el auditorio de Zona Franca, pues como lo comentas, ¿no? La estrategia de Acción Nacional, o Boiso pareciera que fue su estrategia, no salir el día viernes con este anuncio, con esta postura de respaldo al procurador actual, Carlos Amarripa, porque bueno, el sábado todo el mundo iba a estar en torno a la toma de protesta del presidente de México, ¿no? Pero bueno, justo hoy también tenemos, hubo ruedas de prensa y hemos seguido las redes sociales por todo el tema y todo el ruido que ha surgido de este respaldo que da Acción Nacional y que pues obviamente no están de acuerdo. Estuvimos hablando con algunos dirigentes políticos, entre ellos quien siempre se ha mostrado aguerrido, como es Sergio Contreras Guerrero del Partido Verde Ecologista, y él mencionaba un costo político que va a tener que asumir el Partido Acción Nacional, ¿no? En el Congreso son 19 panistas que tienen la mayoría de votos y son pues quienes están tomando esta decisión y de señalar que pese a todo el tiempo que ya tiene Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría, es suficiente y tiene las cartas, tiene la experiencia para continuar, al menos hasta ahora, como está la reforma, por nueve años más al frente de lo que va a ser la Fiscalía General aquí en Guanajuato. Diego señala que ya no va a haber un contrapeso como se esperaba que fuera esta Fiscalía, que estuviera realmente detrás de la impunidad de los delincuentes del tema de seguridad y al quedarse Carlos Amarripa, que tiene todo su tiempo con gobiernos panistas de cerca, con el exgobernador Miguel Márquez Márquez y ahora con Diego Sino Rodríguez Vallejo, pues no hay más que sea lo mismo, ¿no? Un fiscal carnal. También Rodrigo González, de Movimiento Ciudadano, pues fue crítico a que el Partido Acción Nacional permita este pase automático, lo que yo comentaba, una persona con tantos años que tiene en esta dependencia estatal y que ahora simplemente salta sin que haya un debate, sin que se haya tomado en cuenta, por ejemplo, al colectivo fiscalía que sirva, o a las otras bancadas políticas que pues estaban en contra. Pero justo a partir de la decisión o de esta rueda de prensa pequeñita, rueda de prensa que salen a dar los diputados del PAN, pues obviamente las redes sociales comenzaron ahí a reaccionar, ¿no? Las primeras fueron dos legisladoras federales, Beatriz Manrique también del Partido Verde y Antares Vázquez de Morena, que señalaban el grave error que está tomando Acción Nacional al no abrirse a buscar, a seleccionar a otra persona que a lo mejor pudiera estar mejor preparada o que pues pudiera defender a los guanajuatenses, la justicia de los guanajuatenses. Periodistas a nivel nacional, activistas, Alfredo Lecona, que está al frente de fiscalía que sirva a nivel nacional, pues también hubo un rechazo total a que sea Samarripa el que lo haga. Y sobre todo hacían señalamientos a la incongruencia, ¿no? Porque sabemos ahorita que en el Congreso local los diputados federales están pues en contra de que Morena acepte a un fiscal que tenga algo que ver o esté cercano con el presidente de México y pues es algo que está ocurriendo aquí a nivel estatal. Bueno, por ejemplo, esta postura incluso vimos en redes sociales que uno de los más criticados yo creo que fue Miguel Ángel Salim porque difundieron una fotografía donde Miguel Ángel Salim acompañado de Marco Cortés y de otros legisladores federales de la pasada legislatura estaban exigiendo no al fiscal carnal. Entonces ellos sacaban estas pancartas y decían no al fiscal carnal. Y bueno, ahora Miguel Ángel Salim fue uno de los que encabezó esta postura que dieron el día viernes pues apegándose completamente a la estructura de Acción Nacional e impulsando a Samarripa. Entonces pues se dieron críticas bastante fuertes hacia Salim, hacia otras legisladoras también como Libia Deniz, que ya contamos también cómo se dio esta discusión en redes sociales por la postura de Libia. Y bueno, pues efectivamente creo que el rechazo a este llamado fiscal carnal pues fue bastante aguerrido. Al menos el día viernes, el día sábado pues se atravesó Andrés Manuel López Obrador y ya el asunto mediático pues cambió al panorama nacional. Sí, no, pero ahora justamente lo retomaron hoy los integrantes del Partido Verde Ecologista hoy convocaron a rueda de prensa temprano precisamente para que el tema no pase desapercibido. Estuvo el dirigente estatal, Sergio Contreras, los dos diputados locales y la diputada federal Beatriz Manrique. Daban ya datos concretos sobre el panorama que ha tenido la Procuraduría al frente con Carlos Samarripa. Hablaban de un 70% en impunidad, los índices de robo a negocio, robo a vehículos, entre otros que siguen subiendo y que bueno, los delincuentes no están en la cárcel. Pero había algo muy importante que se tocó porque hay que recordar a la legisladora Livia Deniz, panista, que ha estado a favor de este pase automático. Ella decía que aunque ya se le dé este pase automático y quede él al frente, pues los resultados van a hablar. Incluso hablo de una posible remoción si no cumple. Pero nos ponían en contexto los pbmistas, la legisladora Vanessa Sánchez, y decía que aunque existe esta posibilidad de que se mueva de su cargo, si no cumple, si se fija un periodo para estarlo revisando, pues tiene que ser la bancada panista porque son mayoría los que soliciten esta remoción. Entonces, fueron muy críticos. Betty Manrique mencionaba, contestaba a los panistas que decían que no es un fiscal carnal solo por no ser militante. Y decía, ¿cómo no va a ser un fiscal carnal si viene desde Oliva, viene después con Miguel Márquez y ahora refrendará su cargo con Diego Sinue? Ella mencionaba que Carlos Amarripa ha sido como el que titule algunas venganzas políticas, entonces, o pagando ahí favores a la acción nacional y actuando a base de lo que diga acción nacional. Entonces, fueron muy críticos. Un subordinado exonerado a su jefe, nunca más una intentaduría general de la República. Trabajaremos para construir un nuevo sistema de procuración de justicia con normas que prevengan, combatan y que sancionen a la corrupción sin simulaciones. Estoy citando palabras textuales del diputado Juan Carlos Román Fíx. ...expresados en diferentes ideologías y fuerzas políticas a través de la votación. Por ello es importante, como ya lo han dicho nuestras diputadas y diputados, que este tema se vaya al debate, al trabajo en el Congreso del Estado y no a un simple pincelazo del pan. Muchísimas gracias. Estamos a suerte. Eso es lo que decían los integrantes del Partido Verdejo Ecologista. Y nada más mencionar, ellos van a analizar si una vez que ya sea ratificado, porque hasta ahorita no está siendo ratificado, o sea, ahorita sigue siendo Carlos Amarripa el procurador, todavía no es fiscal general del Estado de Guanajuato, pero una vez que asuma este cargo, el Partido Verde estará analizando si presentan un amparo ante cómo se llevó a cabo esta ratificación, al no debate, al no análisis de las iniciativas en el Congreso local. Entonces, probablemente ahí se suman con Morena que ellos querían impugnar el tema, pero el Partido Verde lo sigue analizando porque finalmente están desarmados ante una bancada aplastante, ante el mayoritero de Acción Nacional. Entonces, ahora nada más queda ver cómo se da esta ratificación y que definitivamente, como lo decían los dirigentes políticos, seguramente habrá más que un costo político, pues seguramente también los ciudadanos estarán ahí pendientes de los no resultados o sí resultados de Carlos Amarripa. Sí, claro, yo creo que esto es importante, hablar de los resultados. Hay gente que no está conforme con cómo se ha llevado. Bueno, además del proceso, cómo se han dado viendo los avances de la criminalidad en Guanajuato y que estos crímenes no tienen una persecución adecuada, no se castigan, no se sancionan, sigue existiendo la impunidad. Entonces, bueno, también es evidente esta relación del Partido Acción Nacional con Carlos Amarripa Aguirre. Y bueno, Vania, pues es interesante conocer la postura del Partido Verde. Yo creo que ha sido uno de los partidos más aguerridos en el tema de la fiscalía. Morena también ya ha presentado como la primera oposición un rechazo total a que sea Carlos Amarripa Aguirre. En lo personal, me da gusto ver que hay algún tipo de oposición, al menos más visible a comparación de otras legislaturas. Entonces, bueno, este es un buen ejercicio político y ojalá que este tema pueda ser atendido. Parece ser que, pues bueno, ya la postura de los legisladores del PAN está muy bien definida. Y si te parece, vemos también ahorita un poco, vamos a escuchar lo que platicó Alfredo Lingal también ayer durante la tradicional rueda de prensa de los domingos, en donde él señala que Carlos Amarripa no va a ser un fiscal carnal porque no es un militante del Partido Acción Nacional, pese a que ha trabajado nueve años con el Partido Acción Nacional, Oliva, tres años de Oliva, los seis años de Miguel Márquez Márquez y bueno, se pretende darle otros nueve años, al menos como está ahorita contemplada la ley. Él menciona que, bueno, no tiene, que en caso de que hubiese sido un fiscal carnal, pues la relación directa era solamente con Juan Manuel Oliva y que al pasar ya dos gobernadores, pues él no tiene una relación. Ya se le olvidó la amistad. Sí, y que no tiene una relación personal ni de amistad con Diego Sinue. Entonces, que ahí se rompería el asunto del fiscal carnal por no ser militante, por no tener una relación personal o de amigos con Diego Sinue. Y pues hace esta defensa, la postura que tomó el PAN, a mí me parece, pues una justificación, pues no muy creíble, ¿no? Por este asunto de señalar la relación. Es una evidente relación de Carlos Samarripa con gobiernos de Acción Nacional, pero bueno. Estas son las palabras de Alfredo Linja Altamirano, lo que platicó durante la rueda de prensa de ayer domingo. El señor Samarripa no es un fiscal carnal porque no es militante del partido. Y en todo caso, quien lo invitó hace mucho que dejó de ser gobernador. Entonces, la relación que se tuvo inicialmente con gobierno de parte del procurador es humana. Y ahora, que no corresponde, ni se parece ni tantito con lo que se llamó un fiscal carnal a nivel federal. Entonces, yo no le veo en congruencia en que se haya combatido a un fiscal carnal y que ahora se quiera confundir a Samarripa con un fiscal carnal. El señor Samarripa no es un fiscal carnal, no ha sido un fiscal carnal, ni será en el momento de la ratificación, no será un fiscal carnal. Es totalmente diferente. Entre comillas, bueno, el próximo fiscal de México, el señor Batis. Y otro día no hay votación. Usted ni siquiera se ha puesto en la mesa. Y ya sabe todo el mundo cómo es el próximo fiscal. Pero pues ya era lo mismo con Carlos Samarripa, ¿no? Pero a ver, Batis sí es militante y amigo personal del presidente. Aquí no es el caso. El señor Samarripa, yo insisto, es más, yo no sé ni siquiera por qué partido vota. El señor Samarripa, como presidente del partido, yo les digo, el señor Samarripa no representa los intereses del PAN, sino que representa los intereses de los ciudadanos, representa los intereses de la ley. No representa los intereses del gobernador Diego Silva. Eso lo digo con toda clánea. Desde el punto de vista partidista, no milita en este partido, por lo tanto no puede ser calificado como fiscal carnal. Alfredo, ¿el asunto del tema partidista es suficiente para decir que no es un fiscal carnal? Es decir, ha trabajado, se ha forjado, o sea, hizo toda su carrera política, toda su carrera como funcionario en gobiernos panistas. O sea, es decir, si es un militante, en lo partido carnal me parece irrelevante. Trabaja en un gobierno panista, defiende los intereses de un gobierno panista. Ha estado trabajando para Juan Manuel Oliva, para Miguel Márquez, y ahora para Diego Sinué. Es decir, ¿por qué? O sea, no hay... Hay un señalamiento... Digo, en el propio partido hubo resistencias de dentro. O sea, para decir, quienes no estaban de acuerdo, la propia Livia Denise Presidenta de la Comisión de Gobernación en su momento dijo no, o sea, estaba a favor de eliminar el pase automático. Y hay dos críticas. Sí, no tengo la pregunta. Sí, por supuesto que voy a pedir una respuesta. Pero, o sea, ¿no hay entonces, desde su punto de vista, ninguna incongruencia en este asunto? No hay incongruencia. Primero, el Procurador General o el Procurador del Estado en este caso dejó de ser un empleado del Ejecutivo Federal desde el momento que se comparte la responsabilidad. En tiempos del último gobernador que hizo la reforma de Sallana, el Procurador era integrante y era designado directamente por el Gobernador del Estado. Después se cambió esa figura. Y en lugar de ser designado por el Gobernador del Estado, se propone por parte del Gobernador del Estado al Congreso. Pues ahí estuvo toda la justificación, la argumentación que dio Alfredo Linca Altamirano. Y también comentar que se me pareció interesante algo que dijo Miguel Ángel Salim, porque él señala que como legisladores ya cumplieron como si viniera de una orden exacto de oye, te pido por favor que hagas esto. Ah, bueno, yo ya cumplí con garantizar que se va a quedar el pase para Samarripa. Y posteriormente dice cumplimos con garantizar este pase y cumplimos con la asignación de recursos. Entonces ya vendrá o ya tendrá que ser responsabilidad de los titulares del Eje de Seguridad, incluyendo Samarripa, que se vean los resultados. Entonces, pues leer entre líneas me pareció curiosa esta situación del ya cumplimos. Es una manera también yo creo como que de lavarse un poco las manos y señalar, pues, esta fue la línea, así se dio, ¿no? No, y es que, bueno, decirlo, ¿no? Sabemos que, o tenemos entendido por ahí por algunas fuentes que no todos los legisladores de Acción Nacional estaban de acuerdo, no estaban completamente convencidos con el tema, porque evidentemente sabían el costo, insisto, político, social que va a traer el hecho de que Carlos Samarripa continúe al frente, ¿no? Y ya nada más para agregar, hace un momento estuvimos en una entrevista con el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Previo a la entrevista nos pedía en esta, pues, estrategia de comunicación que están teniendo, no hacer más preguntas allá de lo que él estuviera dispuesto a hablar. Del tema. Del tema. Él decidió que pudiéramos preguntarle de Andrés Manuel López Obrador, ahora con la toma de protesta, unas cosas del presupuesto, pero, bueno, por ahí yo le preguntaba si estaba listo para asumir cualquier costo político de las decisiones que está tomando, dudó un poquito y solamente dijo sí. Ya no se nos permitió preguntar alguna otra cosa respecto a Samarripa, pero, bueno, será también el gobernador quien asuma este costo, porque, bueno, sabemos que le dio todo el respaldo a Carlos Samarripa y, bueno, después ya obedecieron los legisladores panistas, como lo dijo ayer Miguel Salim, ¿no? Ellos ya cumplieron y ahora hay que ver qué se desencadena con este nombramiento. Pues sí, parece más un asunto de obediencia a esta situación. Hay que entender que son poderes distintos, que el Poder Ejecutivo debe tener una función, el Legislativo otra y el Judicial otro y, bueno, parece ser que hay... Son equipo. Un equipo, exactamente. Tú lo dices bien, Bania. Pues, bueno, muchas gracias, Bania, por analizar esta situación del fiscal Carnal y, bueno, vamos a estar a la expectativa de qué ocurra, porque seguramente el tema va a dar para mucho. Muchas gracias, Carmen, y pues seguiremos informando sobre el tema. No, pues a ti. Buenas tardes, Bania. Gracias. Gracias.